El 20 de noviembre de 1987 se comenzaba a escribir la historia. Fue el entonces gobernador del estado Jorge Treviño el encargado de dar el primer zapapicaso para iniciar los trabajos de construcción del sueño albergado desde muchos años atrás. El comienzo de la construcción del que sería el estadio más moderno y funcional de América Latina, el estadio de béisbol Monterrey. Junto al mandatario estatal, el máximo directivo de los sultanes de Monterrey, el ingeniero José Maizmier, que con su familia disfrutaban de ese momento especial. Solo un pedazo de tierra, una gran extensión de terreno, donde habría que trabajar arduamente a lo largo de muchos meses. Ese era el inicio. Los meses previos al 13 de julio de 1990 fueron de arduo trabajo en la construcción del estadio de béisbol Monterrey. Parecía una empresa muy difícil de alcanzar. A simple vista, era un gran terreno, un pozo gigantesco y un sinúmero de maquinaria. Pero, ¿cómo darle forma a un estadio de béisbol? Días y noches, el equipo comandado por el ingeniero José Maizmier y sus hijos trabajaron en forma incansable. Los días transcurrían y el trabajo no terminaba. Poco a poco se fue dando. El gigante gris fue tomando forma. Ya no era complicado darse cuenta que sobre ese lugar se levantaba el mejor estadio de béisbol. El estadio de béisbol Monterrey. La temporada de 1989, los sultanes de Monterrey todavía jugarían en el viejo estadio Cuauhtémoc y Famosa. Pero de una manera muy especial, el equipo regiomontano visitó lo que sería su nueva casa. El terreno donde se construía el nuevo estadio. Los jugadores tuvieron la oportunidad de observar la maqueta de lo que sería aquel escenario. Sobre la superficie en donde se encontraban instalados, ya se había estado trabajando durante algunos meses atrás. Por lo que también los jugadores se entusiasmaban con la idea de poder estrenar un nuevo hogar. De los jugadores que formaban el equipo comandado por Miguel Sotelo, estaban Orlando Sánchez, Mario Mendoza, Guadalupe El Bronquito Leal, Arturo González, Alejandro Garza, por señalar solo algunos peloteros. Fue el día de la foto de los sultanes, previo al arranque de la temporada 1989, la última, en el Cuauhtémoc y Famosa. Luego de largas jornadas de trabajo, no solamente donde se construía el Estadio Monterrey, sino además en la capital del país. Visitas al presidente para solicitar ayuda para poder terminar el inmueble. Y esto se dio. Faltaban pocos detalles para que la gente de Monterrey pudiera disfrutar de un escenario digno de nuestra ciudad. Un lugar en donde la familia pudiera ir con toda la confianza de poder apreciar un buen espectáculo. Habían pasado muchos meses desde aquel 1987 en el que arrancaba la construcción hasta ahora. Muy cerca de que el sueño se hiciera realidad. Todo era cuestión de tiempo. Ya no había marcha atrás. El Estadio Monterrey estaba a punto de abrir sus puertas. Estaba a punto de nacer. Este 13 de julio del año 2000, hace 10 años exactamente, el Estadio de Béisbol Monterrey fue inaugurado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Una tarde preciosa para disfrutar de un gran día de fiesta. El evento de apertura, el Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol, AA. El Estadio Monterrey lucía sus mejores galas, repleto. La gente se había volcado para presenciar la fecha histórica. El máximo dirigente de los sultanes de Monterrey, el ingeniero José Maizmier, el hombre que entregó su vida por esta obra, daba las palabras emotivas del evento. Esto ya no era un sueño. El Estadio de Béisbol Monterrey se había convertido en una realidad. El primer partido que se disputó fue entre la selección mexicana contra su similar de Corea. El primer cuadrangular en este estadio, el conectado el 14 de julio de 1990, por el cubano Hugo Morales. El primer mexicano en conectar un cuadrangular fue Roberto Saucedo, regiomontano. El primer partido del béisbol de la Liga Mexicana se jugó el 20 de julio de 1990, entre los sultanes de Monterrey y los tecolotes de los dos laredos. El primer partido del béisbol de la Liga Mexicana se había convertido en un cuadrangular 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 en un cuadrangular.